Nuestras parroquias y ministerios pastorales se encuentran en la Ciudad de México, en Cuernavaca, en el Estado de Chihuahua, en la Ciudad de Veracruz y en Querétaro. En la Ciudad de México atendemos las parroquias de Chestojohua y San Miguel de Tecamachalco, la parroquia de Jesús Crucificado en la Colonia Avante, la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe de los Hospitales en la Colonia Doctores, en donde además de atender a las necesidades del Hospital General de la Ciudad de México y de otros hospitales aledaños, atendemos también el proyecto social CARDI, en donde se trabaja en favor de los familiares de los enfermos que están en los hospitales. Atendemos también la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en la Colonia Pantitlán, desde la cual se atienden también distintos templos a los que acuden numerosos fieles. El Templo de San Nicolás de Tolentino, dedicado al patrono de nuestra provincia religiosa, en la Colonia Churubusco. El Templo de Santa Mónica, dedicado a la Madre de San Agustín en la Colonia del Valle, junto con la Iglesia de San Lorenzo, un bello templo colonial y uno de los primeros ministerios que tuvimos al llegar a México. En el Estado de Chihuahua atendemos la parroquia de Cristo Sumo y Eterno Sacerdote, en la misma ciudad de Chihuahua capital. En Ciudad Cuauhtémoc, atendemos la parroquia de San Martín de Porres. En Ciudad de Licias, la parroquia de San Juan Diego. En La Junta, la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. En Cuernavaca, atendemos la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y de Santa Rita. En Querétaro, en la muy poblada colonia de Lomas de Casablanca, la parroquia del Divino Redentor, desde la que se atienden otros templos a los que acuden numerosos fieles. En Veracruz, atendemos el Templo de Santa Rita, muy conocido en la ciudad por sus diversos grupos y movimientos, particularmente el de la renovación en el Espíritu Santo. En México, tenemos también un colegio en la ciudad de Querétaro, el Colegio Fray Luis de León, con más de 30 años de historia que cuenta con kinder, primaria, secundaria y preparatoria, donde se imparte formación humana y religiosa de corte agustiniana a más de 1,500 niños y jóvenes. Nuestras casas de formación de México se encuentran en Querétaro y en la Ciudad de México. En Querétaro, los agustinos recoletos contamos con el aspirantado San Pío X, en donde acogemos a jóvenes de preparatoria que sienten una inquietud vocacional y desean ir madurando la llamada que Dios les ha hecho para llegar a ser en el futuro religiosos agustinos recoletos. En la Ciudad de México, contamos con la Casa Postulantado San Agustín, en donde los jóvenes estudian la filosofía y buscan profundizar en su respuesta vocacional, preparándose a dar una respuesta al Señor antes de hacer el noviciado en Monteagudo, España. En Costa Rica, atendemos al igual que en México diversos ministerios pastorales, algunos de ellos con características casi misionales y con una importante labor social con los pobres, los marginados y los emigrantes. Nuestros ministerios se encuentran en Alajuela, en la bella parroquia del Carmen, Río Frío, en la parroquia del Buen Pastor y Puerto Viejo, con la parroquia de San Agustín y su labor decidida a favor de los emigrantes y de los menos favorecidos. En Pozos de Santa Ana, cerca de la capital de Costa Rica, tenemos nuestra Casa de Formación San Ezequiel, en donde acogemos a jóvenes con inquietudes vocacionales que ya hayan terminado el bachillerato, quienes estudian la filosofía como parte de su proceso de maduración vocacional antes de ingresar al noviciado. En Costa Rica, atendemos también al Ministerio Social de la Ciudad de los Niños en la población de Cartago. En este ministerio, acogemos a adolescentes y jóvenes en situaciones de riesgo o provenientes de familias desestructuradas, buscando darles una educación humana, cristiana y profesional con un matiz agustino recoleto. Brindar un futuro esperanzador a jóvenes y adolescentes que, de otra manera, tal vez no hubieran tenido otra salida en la vida que la de la marginación y el fracaso. En la Ciudad de los Niños, estos jóvenes reciben una sólida formación en los valores cristianos y humanos, a la vez que se adiestran en el conocimiento de un oficio profesional. Siguiendo el carisma Agustino Recoleto, se busca crear entre los adolescentes y jóvenes de la Ciudad de los Niños un ambiente de sana y fraterna convivencia, en donde se busque no sólo la excelencia en la formación profesional, sino que se compartan los valores propios de la ética cristiana y agustiniana. No podemos olvidar que algunos de nuestros religiosos, al igual que San Agustín, han sido llamados por la Iglesia a ser obispos. Dentro de la Orden hay cerca de 20 obispos y en la Vicaría de México contamos hasta el momento con dos, uno en México y otro en Costa Rica. En México tenemos a Monseñor Carlos Briceño, actual obispo auxiliar de la Ciudad de México y en Costa Rica a Monseñor Ángel San Casimiro, obispo de Alajuela. Ambos son ejemplo de que la vida Agustino Recoleta está abierta al servicio de la Iglesia y son la mejor muestra de la gran confianza que la Iglesia ha tenido y tiene en nuestra orden, pues a lo largo de la historia ha sabido responder con prontitud y generosidad a las diversas necesidades de la Iglesia. Nuestra Vicaría de México Costa Rica de la Orden de Agustinos Recoletos sigue creciendo hoy y cuenta con muchos proyectos y sueños de cara al futuro. La Vicaría de México de los Agustinos Recoletos mira al futuro con la esperanza propia de los que creen en Dios, como lo hacía San Agustín, sabiendo que somos peregrinos y que en el camino del mundo y de la vida hay que caminar, pero no caminar con tristeza y pesimismo, sino cantar y caminar. San Agustín decía, canta y camina. Es preciso cantar al caminar, avanzar por los caminos de Dios con la sonrisa en los labios del corazón, contagiando esperanza, anunciando con la vida y con las obras, la vida nueva y la salvación en el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Pues como decía San Agustín, tú, Señor, nos hiciste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Agustinos Recoletos, tú eres mi refugio y mi fortaleza.